¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos de vuelta en mi taller y ¿saben qué? Hoy vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con la creatividad, con el hecho de cómo empiezo a hacer un cuadro, por dónde arranco, con qué elemento. Bueno, un dato importante, fundamental, es que cuando trabajan en casa, algún dibujo que hicieron y no les gusta, no lo tiren, guárdenlo, consérvenlo en una carpeta con un montón de hojas o también con otras cosas que hayan encontrado y les guste y lo tengan ahí y no saben qué hacer, nunca lo tiren porque no se sabe. Y esto es así, es, el artista le gusta tener todo a su alcance y está bueno que tengan todo en un encarpetado, en un lugar y que ustedes puedan recurrir a eso en el momento de trabajar. Así que hoy es como un ejercicio lo que propongo, es trabajar de manera, con los elementos que tenemos, no vamos a pintar hoy, vamos a trabajar con papeles, con hojas secas, con algún frutito que encontremos por ahí, con un hongo también que tengo del sur, por alguna caja. Vamos a ver distintas cosas, ¿sí? La propuesta es la siguiente, es hacer ejercicios para que ustedes puedan realizar trabajos donde puedan recortar papeles pintados, utilizar hojas, utilizar flores secas y le encontremos un motivo, generar una especie de cuadro, digamos, que eso lo podamos, lo podamos enmarcar después, pero vamos a continuar y tener muy en cuenta el sentido estético. Bueno, para empezar yo les quiero contar que voy a trabajar en una superficie más o menos negra, porque yo elegí así, quiero, me gusta el negro y vamos a usar colores que contrasten con esa superficie. Entonces, por ejemplo, a ver, yo acá tengo un montón de papeles pintados, papeles hechos a mano, papeles recortados, cartones, algún papel pintado con alguna guarda. Bueno, vamos a empezar como a jugar un poco con todo esto. A ver, vamos a buscar, bueno, vamos a utilizar esta guarda, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, esta flor que está hecha que es de un recorte de pliego, ¿sí? Con tijera en un papel finito, podemos utilizarla también. Vamos a poner, por ejemplo, elementos secos que contrasten, ¿sí? Voy probando, podrían hacer con hojas secas, con flores, acá pongo una flor. Voy armando como estos tipos de cuadritos y lo que vamos a hacer es pegarlos a modo de ejercicio. Recuerden, no es un trabajo final, es una especie de ejercicio. Lo vamos a pegar con pistola encoladora, ¿sí? Este lo vamos a dejar por ahí. Vamos a intentar con otro. ¿Sí? Vamos a probar con otra. Lo dejamos por acá. Y esta vez voy a utilizar un dibujo que, no sé, lo tengo ahí dando vueltas hace muchísimo tiempo, lo hice alguna vez, no le encontré ningún uso, pero bueno, lo voy a usar esta vez. ¿Y saben lo que voy a hacer? Para mí tiene los bordes muy, muy rígidos, tiene los bordes rectos y yo justamente lo que quiero lograr es algo más orgánico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a romper, romper los bordes. Sí, anímense, ¿eh? Es bárbaro. Vamos rompiendo todos los bordes. Vamos a buscar, a ver, ¿qué podemos encontrar? Acá tengo unos papeles. Miren, estos papeles son papeles realizados con marmolado, se realiza con adhesivo vinílico. Y que, bueno, por ahí puede, tiene que ver con la gama, con los verdes. Voy a poner otro trozo de este, a ver. A mí me gusta sacarle el filo a las hojas porque genera como un, genera como cierta rigidez en el trabajo. Por eso me gusta lograr como un efecto más orgánico, ¿sí? Acá tenemos uno con papel, otro con objetos de la naturaleza, con algunos pintados, algunos recortes. Es cuestión de ir probando. Les sugiero que lo hagan, que lo practiquen, que junten material. Ah, me olvidaba. Miren, acá tengo que no les dije antes que le iba a mostrar. Podemos agregar este elemento, ¿sí? También, por ejemplo, que es como un, es un hongo del sur, que se llama el hongo yao yao. Que podría ser también perfectamente, ¿sí? Por eso, anímense a jugar con todo esto. Recolecten cosas que están, que nos brindan la naturaleza. Que hay muchísimas cosas que están como las piñas. Hay hojas muy lindas que se pueden tratar. Las prensan en un libro. Las dejan secar bien y cuando se les va toda la humedad queda bien chatita. Y ustedes la pueden usar para hacer un trabajo, para probar, divertirse, para crear. Para aprender a ser creativo y que ustedes esto lo puedan realizar como un juego. Así que esta es la propuesta de hoy. Así que nos veremos la próxima. Un beso grande. Chau, chau. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Vos sabés, Rosana, que te quiero comentar a vos y a todos nuestros televidentes que quedan dos días para la gente que está por la zona sur. Quiero, quiere ver una muestra interesante. En Montegrande, en el telégrafo, hay una amiga, sí, por así decirlo, artista, Rita Brañas, que está haciendo una muestra de sus cuadros a beneficio de la Reserva de Monos Carayá de Córdoba. Tienes que contarme algo de tu taller. Yo te cuento que en abril voy a estar dando unos talleres en Facultar, que es un centro de capacitación docente, que en realidad depende de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires. Y voy a estar dando durante todo abril un taller para chicos de todo reciclado. Un sentido ecológico también a lo que hacemos nosotros, porque el arte me parece que va mucho más allá de las pinturas, los pinceles y nuestros materiales en el taller. Un sentido ecológico también a lo que hacemos nosotros, porque el arte me parece que va mucho más allá de las pinturas. Un sentido ecológico también a lo que hacemos nosotros.